Así, gracias, televidentes, siguiente, tal vez como habla Televisión Digital. Así, gracias, televidentes, siguiente, tal vez como habla Televisión Digital. Si nos acercamos un poco por aquí rápidamente, converso con un familiar lastimosamente. Una señora murió bajo sospecha de COVID. Rápidamente, ustedes como familia hicieron todo lo posible, de igual manera, por traer a su familiar aquí al hospital. Sí, gracias a Dios. Aquí traemos a mi madre. Desgraciadamente, ella murió, pues, ya la damos con todos los protocolos de vivo seguridad. Y ella ya, pues, ya pasa las manos de nuestro Padre Celestial. Dios así lo quiso. Quiero mandarles un mensaje a toda la comunidad en general. Decirles que esto es real, que no es broma, no es una simple gripe. Mi madre acaba de morir, yo lo viví carne propia. Tenga mucho cuidado, no le crea mucho a la autoridad. Esto es real, muy real, y existe. Así que, gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, son las palabras breves, pero muy concretas. Le damos el pésamo también a los familiares. Ellos son del municipio de Concepción. Una señora de 84 años ha perdido la vida, ha perdido esta batalla contra el COVID-19, exactamente en el hospital de área del departamento de Intibuca. De igual manera, vamos a atender la versión de los médicos para saber cuáles fueron las causas, cuál fue el procedimiento que ellos realizaron para que estuvieran estos pacientes. Y la sala COVID está bastante llena de pacientes, así que le hacemos rápidamente la conciencia a las personas para que tengamos nuestras medidas y que nos cuidemos nuestra salud. Esto es lo que pueden formar a esta hora. Rápidamente voy a retornar con ustedes hasta los estudios.